Yo recomiendo siempre que te asesores con intermediarios, con brokers, con agentes de seguros que tengan experiencia. Eso es lo primero que hago yo como asesor en reclamaciones de seguros. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú como usuario, Isaac? Pues asesorarte con tu agente de seguros, con tu broker, que son las personas calificadas para asesorarte en el proceso de intermediación, para identificar tus necesidades. Asesórate con un agente de seguros, con un broker, que conozca del tema en el que te vas a asegurar. La opinión del broker es importante, pero cuando se trata de reclamar siniestros, existen firmas especializadas en reclamaciones de siniestros. A eso nomás nos dedicamos y tenemos una pequeña ventaja. No hacemos otra cosa que no sea reclamar siniestros, con la ventaja de que no tenemos ningún compromiso, por lo menos en mi firma, con ninguna aseguradora porque no intermediamos seguros, no trabajamos para ellos, no tenemos ningún conflicto de intereses. Solamente representamos los intereses de ti como asegurado para que puedas exigir los derechos que te confiere una póliza.